En el jardín de mi vida Nacuna rosa Blanca como el arnillo Blagante, pura y hermosa Blanca como el arnillo Blagante, pura y hermosa Sus tétanos desde tu amor La llora de tu orilla Si a mi alcance estuviera La rosa de la hermosa Si a mi alcance estuviera La rosa de la hermosa No hay que morir de un poco, y dito a quien lo vivía Antes que se lo chiste, la rusa debe ser mía Antes que se lo chiste, la rusa debe ser mía Son tus ojos en negro, que me deslundan Y en mi larga sandanza, luego en mis ojos se me alumbran En mi larga sandanza, luego en mis ojos se me alumbran En mi larga sandanza, luego en mis ojos se me alumbran No hay que morir de un poco, y dito a quien lo odia No hay que morir de un poco, y dito a quien lo odia Antes que se lo chiste, la rusa debe ser mía Antes que se lo chiste, la rusa debe ser mía Fuertísimo el aplauso ¡Adiós!